de la fundación ideas y natalí rodríguez asesora de la fundación ideas y natalí también una maratonista que no solamente están trabajando con la caff sino que corrió el maratón y es un orgullo para mí tenerla aquí ella acaba de recuperarse de una lesión y está muy contenta porque superó todos sus sus obstáculos que tuvo y logró mejorar sus tiempos te felicito natalí gracias bienvenida como estás encantado de tenerlas por aquí vamos a empezar por eso cuéntanos esta iniciativa de la caff que todos los años hacen es algo que nos trae a venezuela un respirito sobre todo nos podemos comparar a maratones como el de nueva york con todo la caff toma caracas y toma la ciudad y hacen ese tremendo evento que sé lo difícil que es la energía que tienen que ponerlo ponerle año tras año sí de verdad que bueno es una experiencia fabulosa para nosotros los corredores correr en la ciudad de uno imagínate eso no tiene precio este es una carrera muy dura porque bueno caracas tiene muchas subidas bajadas el clima se puede hacer un poquito fuerte yo corrí fue la media que son los 21 kilómetros este los que corren los 42 bueno imagínate el esfuerzo pero de verdad que es una fiesta en las calles todo el mundo está súper contento súper animado y bueno para mí de verdad que es una gran satisfacción llenos de endorfinas porque eso es lo que necesitamos los venezolanos subirnos el ánimo y el optimismo absolutamente así que bueno felicito nuevamente a la caff y quería que nos hablaran un poco de esta iniciativa que están trayendo no solamente la fundación ideas sino en conjunto con la caff ayudando al emprendimiento venezolano si quieres vamos a empezar contigo mera luisa para que nos cuente bueno mira en esa onda de aumentar la energía y los aspectos positivos hacia lo que ocurre en el país junto con la caff la fundación ideas estamos llevando adelante un proyecto que se llama un programa que se llama avanza este programa lo que consiste realmente es en apoyar a las pequeñas y medianas empresas que ya han pasado como una pequeña etapa de su vida de dificultad pero que quieren crecer y que los temas de crecimiento a largo plazo y la innovación como un elemento de crecimiento eso lo que queremos fomentar entonces bueno que hemos que estamos haciendo estamos convocando a las empresas que tengan ciertas características que las pueden ver todas en la página w w avanza punto org punto b porque ve porque el programa se llama avanza y vamos se van a elegir a 100 empresas y a esas empresas se les va a dar un programa de asesorías a la medida especializadas para las necesidades propias de esa empresa con gente experta en temas como exportaciones como temas financieros como temas de recursos humanos como temas de proceso y sobre todo con temas de innovación durante seis meses y ese la buena noticia es que gracias al apoyo de la CAF este va a ser un programa absolutamente gratuito para las empresas oye pero buenísimo porque las pequeñas y medianas empresas que quieran tener un impulso y exponencial imagínate todo este equipo de trabajo que van a tener detrás son 100 empresas en este momento es bastante ambicioso para las condiciones que tiene venezuela conseguir esas 100 empresas sin embargo cómo es el proceso de selección de estas 100 privilegiados solamente el hecho que las escogen ya eso tiene un premio porque las escogieron ahora el segundo es lo que ustedes les van a aportar cuéntame cómo es el proceso selectivo bueno te digo que este inter muy interesante lo que acabas de decir porque ya hoy hay más de 100 empresas inscritas y lo que tenemos es apenas dos semanas al aire pero tenemos que decir que tenemos la alianza con una cantidad de cámaras binacionales industriales el IESA por ejemplo está con nosotros está Benanchán está con industria están todas las cámaras europeas está la cámara colombiana la margarita o sea en maracaibo todas las cámaras y empresas relacionadas con el sector y gremiales con el sector industrial están apoyando este proceso por lo tanto se está haciendo ruido y hay empresas ya interesadas en moverse cuáles son los criterios de selección bueno el lo primero es que son empresas que tienen que tener ilegalmente constituidas que tienen que tener tres años de operación puede ser que tengan seis años de constitución pero que al menos esté operando tres años sea este no que tenga un portafolio de clientes que tenga un portafolio de servicios que tenga empleados porque un poco lo que se está buscando es esas empresas que tienen unos costos fijos y que requieren de cierto apoyo y que están radicadas en desarrollar una actividad en el país y un elemento muy importante es que tengan la innovación como un tema en sus procesos tanto gerenciales como de productos como de mercadeo y una de las cosas que buscamos con este proyecto es como de alguna manera desmitificar la innovación como un elemento de invención la innovación está en todos los elementos de una empresa para poder crecer esos son los criterios principales es interesante porque tú sabes que ahora con el tema del emprendimiento se trata de buscar compañías que de verdad emprendan más allá de la señora que hace las tortas en su casa y que está evolucionando porque hemos visto y gracias a dios que existe eso porque muchas empresas vemos por ejemplo con Invedin que nosotros ayudamos todos los años que de ahí señoras que hacen tortas han evolucionado tienen compañías de mermela y una cantidad de cosas pero se tiene que salir de ese patrón de lo que se crea aquí de emprendimiento artesanal entonces estos patrones que ustedes están utilizando si distinguen un poco a un público de otro así es sin embargo estas personas si tienen tres años trabajando en este momento han pasado su trabajo porque tú sabes lo que es difícil conseguir materia prima todos los obstáculos que tenemos los empresarios aquí en Venezuela en este momento así es ¿qué tipo de empresas han seleccionado de estas 100? ¿quiénes han aplicado? ¿qué tipo de sector? El sector es diverso definitivamente hay actividades de tipo comercial pero hay muchas actividades de tipo industrial y bueno por supuesto hay empresas que son de naturaleza tecnológica porque hay una cantidad de incentivos alrededor del desarrollo de cosas que tienen que ver con lo digital porque definitivamente hay una evolución hacia lo digital en muchas de las cosas que se hacen inclusive en sectores tradicionales hay un replanteamiento de cómo se hacen las cosas en la empresa usando la estrategia digital y en pymes los temas digitales y no estoy hablando con eso mercadeo digital eso es un elemento estoy hablando vender a través de espacios de internet de hacer paquetes y relación con los clientes a través de internet en las pymes es vital en muchas de las pymes que no son pues las que tienen una producción y que viven solamente de generar un producto mercadear ese producto puede hacerse con muchos elementos de tecnología digital nosotros estamos buscando fortalecer ese segmento y de alguna manera acercar experticias que son difíciles para ese segmento encontrar o identificar adecuadamente para probar esa tesis de que la ayuda especializada en temas tan tan difíciles que pueden parecer como exportar pero exportar no es lo mismo que vender en el mercado local y para eso hay que tener procesos disciplina planificación trabajo y por supuesto tecnología ok mira tenemos que ir a una pausa al regreso quería hablar contigo cómo están lidiando estas empresas ya que tú tienes una cercanía con ellas con la fuga de talentos sobre todo talento joven que muchos se gradúan se gradúan de liza se gradúan de y tienen sus empresas pero deciden emigrar cómo se puede lidiar con eso en este momento ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro del Pensino y por Glovisión de regreso con ustedes aquí en Contro del Pensino y por Glovisión tenemos a dos invitadas María Luisa Parra gerente general de la fundación Ideas y Natali Rodríguez asesora también de esta fundación bueno estábamos hablando sobre este concurso que acaban de abrir para 100 empresas venezolanas con tres años por lo menos operando en el mercado donde le van a dar todo tipo de ayuda para que crezcan exponencialmente en seis meses hasta con recursos no solamente de la fundación Ideas sino también con la CAF pero te dejé una pregunta que está abierta y para mira la fuga de talento venezolano es impresionante hace seis meses se hablaba de que había una diáspora de dos millones de venezolanos afuera del país ya van por dos millones y medio entonces cómo haces tú con estas empresas que tienen tanta iniciativa las ayudan tal para que no vengan en un momento dado diga bueno nos fuimos porque encontramos un destino mejor o para nuestras empresas es difícil el tema bueno es un reto definitivamente pero tiene soluciones y de hecho en muchos casos las empresas están trabajando en ese sentido en parte es darle a la gente las oportunidades no solamente de ver el mercado local sino de poder ver mercados de exportación porque de hecho uno de los temas que creemos que las pymes tienen que robustecer es todos los temas de exportar como un elemento también de generación de divisas para poder manejar inclusive su producción local y conseguir las materias primas etcétera entonces bueno hay empresas que están buscando esquemas donde las personas y sus empleados puedan trabajar en ambos mercados en diferentes mercados la otra cosa que está haciendo la gente es haciendo que la gente participe en proyectos específicos y eventualmente creando empresas donde ellos son parte de vamos a decir del equity de esa empresa pero nosotros que tenemos la fortuna y lo digo ya como de estar desde hace 15 años trabajando en el concurso ideas que es uno de los programas emblemáticos de la fundación hemos visto emprendedores y de inmensa de diferentes naturalezas porque lo que decías tú de la gente que produce una mermelada y que luego la hace tan bien como tenemos ejemplos en el concurso que ahora la exportan la exportan ya están productos de eso o que eran de una tiendita y ahora están en toda la red de supermercado ese es un ejemplo pero también hay ejemplos de gente que tiene desarrollos tecnológicos importantes que inclusive han sido seleccionadas para Silicon Valley independientemente que en ese momento puede lucir que es algo que sale del país son gente que está desarrollando un proyecto que puede perfectamente retornar al país con una serie de entonces bueno si hay mecanismos son difíciles porque hay un tema pues de inflación y de valor ya vuelvo con el tema contigo pero también hay iniciativas de exportación que pueden producir divisas que es interesante Natali ¿cómo se puede inscribir la gente de todos estos empresarios que nos pueden estar viendo o familiares empresarios para que le avisen? ojo si bueno nosotros tenemos la página como dijo anteriormente María Luisa www.avanza.org.be ahí tienen el portal ahí explican bien con el detalle cómo es el programa y ahí se pueden registrar todas las empresas que como lo dijimos anteriormente cumplan con esos requisitos básicos entran a la página llenan un cuestionario que les puede tomar entre 10 y 15 minutos y llenan toda la información que les solicita y entonces ahí hasta el 8 de mayo desde el 14 de marzo hasta el 8 de mayo es el periodo para registrarse y poder ser partícipe de este programa tienen bastante tiempo si no cumple con algunos requisitos eso quizás lo ayude a tenerlo para poder inscribirse bueno lo que pasa es que los requisitos son bien básicos como dijimos tienes que estar por ejemplo ser una empresa constituida si no eres una empresa constituida no puedes inscribirte automáticamente vas a ser eliminado lo de los empleados que tienes que tener productos y servicios después vienen otro tipo de filtro pero los básicos para nosotros cuál es la intención tener el mayor número posible de empresas pymes de manera que todas tengan la oportunidad de este tremendo beneficio de unas asesorías unas mentorías gratuitas en áreas de crecimiento pero de ahí escogen 100 porque el programa pues bueno tiene recursos limitados claramente y el programa lo que va a hacer es dar asesorías especializadas por 6 meses pero además va a haber una serie de talleres de trabajo obviamente centrada en temas de exportación e innovación muchas veces y bueno el diseño final de ese programa de asesorías va a depender de la naturaleza de las empresas tú preguntabas qué tipo de empresas hay hasta ahora como te he dicho hay más de 100 lo que nosotros hemos podido ver de la primera búsqueda es que hay empresas de manufactura muy bien hay empresas del sector comercio no tanto retail pero de estos B2B que son de los hay empresas como de restauración hay que son cadenas a veces y por supuesto hay empresas más pequeñas que son a lo mejor como tú dices artesanales pero que quisieran crecer de una manera importante hoy en día es impresionante la cantidad de cosas que están ocurriendo en el país y que la vitrina es Instagram entonces de esas producciones locales y bueno es un poquito de eso bueno pero es un mercadeo gratis y que es bastante útil ¿por qué no? y mucha gente podrá tener acceso a ese tipo de asesorías de forma gratuita son como digo asesorías especializadas de alto nivel ¿y quién escoge a cuáles son las 100 empresas seleccionadas? bueno eso va a venir con un proceso que vamos a trabajar con CAF entonces al final se van a seleccionar eso no quiere decir que las que no entran en esas 100 no tengan características importantes o interesantes para poderles apoyar pero son a 100 que se van a apoyar ¿sabes que sería interesante la publicación de esas empresas? porque cualquier otro empresario o fundación que quiera también colaborar con estas iniciativas sería vital para todas ellas creo que sería muy importante además cuando tengas el ganador me encantaría tenerlo aquí en el programa sobre todo hablar además de cómo lo pudieron ayudar ustedes a través de la fundación Ideas fíjate que una de las cosas que estamos haciendo para que la gente se entere de en qué va esto porque tú sabes que dicen bueno que es esto que estamos haciendo unos foros muchos de ellos auspiciados por las cámaras por ejemplo el lunes tenemos un foro en el IESA que está oficiado por Cabecol donde va a ir un empresario para explicar cómo él ha manejado su empresa y ha logrado que crezca en estos tiempos de crisis excelente y va a haber un expo debería abrirlo al público un expositor de la CAF sobre los temas de innovación y nosotros que vamos a apoyar pues en la convocatoria igual en Margarita va a estar la cámara de comercio de Margarita y van a haber tres empresarios que van de diferente nivel mejor dicho de diferentes generaciones porque hay uno que lleva muchísimos años en mercado y van a su vez explicar qué están haciendo ellos para poder renovar recambiar repensar muy bien igualmente estamos planificando ir al Zulia pues a Maracaibo ir a Barquisimeto donde sabemos que también el segmento de Valencia es importante lo que queremos es que todo el país esté enterado del programa todas las empresas participen y tengan esta oportunidad un twitter una red social fácil en el twitter tenemos avanza tu empresa si arroba avanza tu empresa y en instagram igual avanza tu empresa y en facebook estamos en facebook y la página es www avanza.org.be y ahí pueden ver en qué consiste el programa en las fases del programa quiénes están como aliados del programa excelente y les sugiero que se inscriban así piensen que su empresa lo mejor pueda no pueda calificar porque hay que abrirle la puerta a las circunstancias a las oportunidades así que no dejen ya sé que hay 100 ya tienen 100 pero tienen que tener 200 y 300 claro la idea es tener muchas bueno muchísimas gracias gracias por estar en el programa gracias a usted gracias por ayudar también a la empresa privada porque necesitamos tener más material y producción nacional que importada en eso tenemos que enfocarnos todos los venezolanos muchísimas gracias igualmente gracias por la oportunidad y ya regresamos con más para ustedes aquí en Contoy Pensini por Globovisión Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.